gracias presidenta muy buenos días colegas con todos y con todas el día de hoy quisiera dirigirme a ustedes no solamente como una legisladora sino sobre todo como una joven que mira con desesperanza y con dolor como su generación ahora mismo se encuentra abandonada por un gobierno que sólo ha hecho para promesas de campaña y no necesariamente le ha cumplido a los jóvenes una generación que además ahora mismo no tiene oportunidades de trabajo tasas de desempleo sumamente altas jóvenes que ahora mismo no pueden ingresar a la universidad por falta de inversión pública en las universidades jóvenes que ahora mismo en provincias como esmeraldas están siendo capturados por bandas de delincuencia organizada y jóvenes a quienes el estado no les ha brindado más opción que emigrar solamente el año pasado 40 mil 41 mil jóvenes migraron y no retornar hablo también a nombre de una generación que merece y quiere cumplir sus sueños en este país y que si va a migrar sea gracias a una beca y no migraciones forzosas ya sea por inseguridad o por falta de oportunidades y es también como una joven que gracias a la educación pública se encuentra el día de hoy como teniendo la oportunidad de ser legisladora quiero agradecer a mi colega viviana veloz por haberle apostado precisamente a esa educación pública por haber regresado a ver a los jóvenes de la provincia de santo domingo y con ello a los jóvenes de todo el país como hija de la educación pública estoy consciente y sé que la educación pública constituye una herramienta de transformación social una herramienta para lograr romper los círculos de la pobreza que sobre todo está concentrada en provincias pequeñas que los gobiernos que los estados no regresan a ver y en ese sentido estoy segura que la universidad de santo domingo gracias a la voluntad política de esta asamblea nacional se convertirá en un faro de esperanza y en una promesa de futuro no solamente en una institución más sino realmente como el ejemplo de las oportunidades que podemos darles a todos los jóvenes de este país gracias gracias presidente